Este amor me calcina y me nace en el corazón Y el corazón me domina, de usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sin ti no estoy por usted Quiero beber de sus labios el agua de amor divina Probarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Hasta que escuche su boca, decirle que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente, me nace del corazón Si, si, yo bien, siente alto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se siente? Sí ¿Sí? La otra vez, que si tú me dices una frase más cortita, o sea más lenta, la otra la hace más rápida, ¿no? Ajá Quiero sentir tus besos, tus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Es un poco como hace Rocío Durcal, que me la adelanta un poquito y me la atrasa la frase ¿Ok? Ajá Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no sabe vivir sin usted Se te atrasó un poquito el tiempo y ahí te adelanta Entonces Pero lo tomas así Lo tomas enseguida El tema que es el bateado del tempo es lo que le hace rica a la canción Porque la canción no pica mucho, es muy pareja Sí Entonces Aquí es la actitud Es la actitud Si vas a estar haciendo así, como ya no debes de estar haciendo Amárralo las manos al cuerpo Sí, ¿no? Sí, siempre voy a decir, sí, ¿no? No lo haces O una atrás, así Las dos Hay que la amarro Pues la hacen, entonces que se detenga las manos y te cante así Sí Y que dejes de hacer Que la cante derecho Párate No, mete las pompas fue lo que dije Exacto Sí, imagínate que vas a estar ¿No? Lo que pasa es que En esa postura La cuestión es que Ah, mira, tiene bufanda Ella sí Pues amarra, se las pone bufanda Ponlas a los lados, aunque sea Ponlas a los lados, aunque sea ¿Las manos no lo voy a usar, entonces? Pues ahí las vas a usar Pero no como las estás usando Ah, ok Tienes que aprender a interpretar con la cara y con la voz Ok No, no, más con las manos Las manos están papaloteando todo el tiempo Y ahí se va mucha energía Estás dejando Tienes fugas de energía en el cuerpo Impresionantes Impresionantes Y tú dijeras Bueno, las manos De verdad me están diciendo algo No Haces así Nada más Haces Es como poema de niños de cinco años No, por favor Quiero que lo diga así Con la cara, con el cuerpo Ok Acá Ok Ahorita vengo Me nace del corazón Bueno Decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin este disco Bueno Parada como vas a estar Copas para adentro Sombrero nos llevará ahí O no O si es de gala Me nace del corazón Risa Decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin este disco No hay culpa que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor de calcina Te voy a matar ¿Por qué? Se va Lola Y me la cantas Es que me pone nerviosa ¿Eh? Me pone nerviosa ¿Y la vaca te pone nerviosa también o no? No ¿El reto de la vaca? ¿Cómo te sientes con ese reto? Bien Sí, espero Espero ¿Sí? Sí hacerlo A ver, ¿cuál es el proceso? Pues primero ordeñar la vaca ¿Y después? Dios mío Obviamente, ¿no? Ajá, y después La leche, cuajarla Con pastilla Y de ahí Espero una hora Se cuaja La exprimo La muelo Le echo sal Y le hago la forma ¿Y esperas? Espero ¿Y qué? ¿Esperas un día? No Tiene que estar hoy Pero el queso queda Bueno, queda queso fresco Sí, fresco Fresco totalmente ¿Restigerado? ¿Eh? Pues ya sí lo meto Claro Muy bien, muy bien ¿Te gustó el reto? No, no Sí ¿Eh? Sí Ok Va No, no, no ¿No? No, pero también te sonaba Muy bien Coño Gracias, gracias en la cara Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Párate Que no sé vivir Si no usted disculpe Que se lo diga Eso Es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo Bien No quiero morir de amor Bien Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Nunca voy a Pero es que no aguanto más Ese amor me calcina Y me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Bien De usted me enamoré Quiero saber de esos labios Eso me lo voy a aprender Eso te faltó Ok Pero ya Mejor La letra como el Padre Nuestro Para mañana De usted me enamoré Quiero decir Es lo único que me falla La letra como el Padre Nuestro Trabaja delante del espejo Trata de darte cuenta De que Aunque estés en posición rígida No vas a estar rígida O sea De repente dices De ti me enamoré Mueve su brazo Claro Lo que tiene que ser Es muy coherente El movimiento de las manos Tú eres muy Bamboleiro con las manos Ok No puede ser eso Ok Si no Pierdes mucha energía Te divagas ahí Ok Va bien la voz Va bien la voz Ok Es un lugar de comodidad Para ti Este tipo de música Entonces Dame ese extra Dame ese extra Juega con el tempo De coqueteo Y con el tempo De la canción Y coqueteo Y mucha risa Ok Es tan bonita Y no te ríes Ok Para mañana la quiero Full Ok mi amor No estoy enamorado Ya le promete Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de estos labios El agua de amor y vivir chilo de... Ay Deepa Quizá bee